para presentar el informe elaborado por la comisión. Ya la vemos en pantalla a la asambleísta Encarnación. Tiene la palabra el asambleísta Duchi, por favor. Ahí estamos bien, señor secretario. Escuchamos, asambleísta. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Primeramente, un saludo muy especial a todos quienes están siguiendo el pleno de la Asamblea Nacional. Un saludo también a los colegas asambleístas, señor presidente, a los miembros del Consejo de Administración Legislativo. Permítame, señor presidente, en este momento iniciar mi intervención como representante de la provincia de Cañar y sobre todo porque soy oriunda del Cantón Cañar, hacer pues un saludo extensivo porque el día de mañana el Cantón Cañar, que es la capital arqueológica y cultural del Ecuador, está celebrando 196 años de emancipación política. 196 años que los hombres y mujeres han venido luchando, han venido superando obstáculos para ver crecer a esta tierra bonita, tierra de San Antonio de las Reales Minas de Jatón Cañar. Un saludo muy especial para el Cantón Cañar. Quisiera también mencionar de que en este momento me siento honrada y sobre todo muy complacida de estar pues realizando la presentación de este informe para primer debate del Código Orgánico para la Protección Integral de Niñez y Adolescencia. El primero de junio, al celebrar el Día del Niño, pues la comisión aprobó este informe por unanimidad y pues también, estamos también todavía en el mes de junio y me complace realmente de que ya se haya puesto en la agenda legislativa y estemos realizando el informe para primer debate. Este es el primer espacio en donde pues los señores asambleístas tienen conocimiento y pues la comisión dispuesta siempre a acoger las observaciones pertinentes en este arduo trabajo que lo hemos realizado en estos 18 meses. Para iniciar, permítame, señor secretario, hacer la proyección correspondiente con las diapositivas. No sé si es que estoy habilitada, señor secretario. Me parece que sí. Vamos a observar a quienes nos siguen a través de la señal de los medios legislativos la proyección elaborada por la asambleísta Encarnación Ducha. Muchas gracias, señor secretario. Permítame solamente, estamos bien ahí. Decía que hoy estamos presentando el informe del Código Orgánico para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Este es una nueva normativa que lo hemos trabajado mencionarles y compartir con ustedes, señores asambleístas, que al inicio había también el debate si es que es una reforma, es una reforma integral o es un nuevo Código Orgánico para la Protección Integral de la Niña y Adolescencia. Ya en el informe definitivo, pues la comisión y sobre todo en base a los fundamentos legales y de técnica legislativa, pues se ha determinado que este es un nuevo Código Orgánico de Protección Integral para niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Quisiera hacer alusión al proceso de elaboración mismo. La comisión ha desarrollado 100 sesiones que han sido pues debatidos, todos los cuatro libros del Código de la Niña y Adolescencia. También es importante mencionar las sesiones que la hemos realizado en territorio, sobre todo en las provincias de Bolívar, Cantón Guaranda, considerando la población indígena que existe en esa provincia y también considerando los niveles de desnutrición que existen en esta provincia. De la misma manera en la provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, en la provincia de Manaví, Cantón Chone. Estaba previsto también una sesión en una de las provincias de la Amazonía ecuatoriana para considerar y recoger la información en una de estas provincias. Sin embargo, pues el tiempo ya no nos posibilitó realizar estas sesiones en territorio. Sin embargo, en estas tres provincias lo hemos tratado de realizar sobre todo con los actores del sistema de protección a nivel descentralizado. Es por ello que han participado activamente, al menos en estas provincias, tanto representantes ministeriales de todos los ministerios de Educación, Salud, el MIES, inclusive representantes del Consejo de la Judicatura, y también representantes de los consejos cantonales para la protección de derechos, las juntas cantonales de protección de derechos. De la misma manera, pues ha sido la participación directa con los niños, niñas y adolescentes en estos talleres desarrollados en los territorios. Es importante mencionar también que este proceso ha sido una participación activa en el que se ha elaborado esta propuesta de código. No está por demás también agradecer a las organizaciones de la sociedad civil, inclusive que el día de hoy han dado y han presentado sus propuestas, sus sugerencias, sus preocupaciones referente a este código de la niñez y adolescencia. Pues tenemos aquí las organizaciones de la sociedad civil que han participado en este proceso, siempre haciendo alusión y resaltando a la coalición por los derechos de niñas y adolescencia, al compromiso por la niñez, al pacto por la niñez, al plan internacional, Board Vision, Sheffield, todas las organizaciones de la sociedad civil que han participado en este proceso. De la misma manera, las diferentes instituciones públicas de todos los órganos, la Fiscalía General del Estado, la Función Judicial, los diferentes ministerios, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría Pública, los Consejos Nacionales para la Igualdad Intergeneracional, básicamente del Cantón Quito, que han estado pues presentes al inicio del proceso, el Consejo Cantonal del Cantón Guayaquil, perdón, de Cuenca, de Cañar, bueno, son muchas las instituciones públicas que han participado en este proceso y es importante también resaltar la Asociación de Municipalidades del Ecuador, a la parte académica, la Universidad de Cuenca y la Universidad Central de Quito, también que han aportado pues en este proceso importante. De la misma manera, hemos querido hacer alusión y también siempre escuchar a través de la figura que tenemos en la Asamblea Nacional, que es el Asambleísta por un Día, participó, por ejemplo, el colectivo Compromiso por la Niñez, Pacto por la Niñez, la Coalición contra el Abuso Sexual a la Niñez y Adolescencia, Fundación Chaifield, y representantes de la Niñez y Adolescencia de la provincia de Bolívar, ahí tuvimos el honor de tener pues como asambleísta por un día también. En comisiones generales igual están pues en el informe y también en esta presentación a las organizaciones de la sociedad civil que han participado en las diferentes comisiones en la sesión de la Comisión Especializada Ocasional. De la misma manera, en este proceso, sobre todo, 18 meses de análisis, de debate académico, técnico, jurídico, constitucional, lo hemos organizado, foros con expertos a nivel internacional, sobre todo para tener un debate más académico en temas relacionados al sistema especializado de niñez y adolescencia, adolescentes con responsabilidad penal, el derecho al tiempo como una excepción al principio de irretroactividad de los delitos de violencia sexual, y las políticas públicas en el marco de la protección de derechos. Estos talleres lo hemos realizado en la ciudad de Quito y también en la ciudad de Cuenca. Con la coordinación y el apoyo siempre de UNICEF, AME y la Universidad de Cuenca ha sido pues posible realizar estos foros importantes que luego pues estos insumos han sido conocidos y sobre todo considerados dentro de la propuesta de la reforma que le hemos realizado. Algo pasó, señor secretario, no se puede, las diapositivas no siguen avanzando. A ver, perdón, un momentito. Ahí está. No sé si es que está, se escucha. Sí, le escuchamos perfectamente, asambleísta. Muchas gracias. Algo pasó con las diapositivas, ahora comenzaron a pasar. Sin embargo, estoy haciendo un recuento de la participación de los diferentes organizaciones de la sociedad civil. En esta diapositiva también hemos querido resaltar la participación directa de niñas, niños y adolescentes en el proceso de elaboración del código de la niñez de docencia. Siempre hemos mencionado la importancia de la participación directa de los sujetos de derechos. En ese sentido, al inicio del funcionamiento de la comisión se desarrolló un evento importantísimo que vale la pena resaltar. El concurso nacional de dibujo infantil, conozcamos nuestros derechos. Este se realizó la socialización en las 24 provincias, participaron 19 provincias. Tuvimos 1.457 dibujos participantes, es decir, 1.457 niños, niñas y adolescentes que participaron. Pero lo más importante, aprovechando las redes sociales, pues se hizo la definición del ganador a través de redes sociales, en el que tuvo un alcance de más de 100.000 personas que interactuaron su voto para definir el dibujo ganador de Conozcamos Nuestros Derechos y que fue pues de la provincia de Morona, Santiago, la niña que ganó este concurso. De la misma manera, creo importante resaltar también señores asambleístas con la finalidad de que de pronto se puedan seguir realizando este tipo de eventos. Recordarán que en la Asamblea Nacional, por motivo de la conmemoración de los 30 años de la Convención sobre Derechos del Niño, pues representantes de todas las provincias estaban pues en la Asamblea Nacional presentes en sus curules. En las curules nuestras dieron a conocer una propuesta que fue trabajada pues en dos o tres días en coordinación y sobre todo la participación directa del MIES. Importante también resaltar esta actividad y sobre todo que los niños, niñas y adolescentes pues estaban ahí en la Asamblea Nacional y pudimos conocer sus aportes, sus preocupaciones y sobre todo las propuestas en relación a lo que sienten en los derechos que pues tenemos que garantizar a través del legislativo. Ya yendo a la parte técnica del código, señores asambleístas, hemos dado trámite a 19 proyectos de reforma, unos de ellos calificados por el CAL que han venido directamente a la Comisión y otras pues que han pasado de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Cinco propuestas de asambleístas y integrantes de la Comisión, estas son propuestas legislativas que por el tiempo pues han pasado directamente a la Comisión y no se ha presentado para que el CAL califique como propuestas de reforma, sin embargo han sido considerados también en la Comisión. Y es importante resaltar el aporte y observaciones de la sociedad civil que la hemos tenido, que son 23 aportes que hablan de diferentes temas, el aporte por ejemplo de plan internacional, el enfoque importante que hace a la niña sobre todo para que sea considerado el tema de género en el Código de la Niña y Adolescencia, de algunas organizaciones como CHIFON, World Vision que han estado trabajando en los últimos años y han venido trabajando y conocen por ejemplo la situación de violencia que existe en los territorios. Entre los principales aportes sobre todo de la sociedad civil solicitan que se impulse el funcionamiento del sistema nacional descentralizado de protección integral en la niña y adolescencia, la necesidad de establecer políticas de protección especial con énfasis en casos de violencia y abuso sexual, de fortalecer los consejos de protección de derechos, de contar con servicios de calidad, con normas técnicas, con especialidad, de garantizar el incremento de la asignación de recursos con énfasis en salud, en educación, en protección especial contra todo tipo de violencia, el hecho de que se requiere una administración de justicia especializada en materia de niñez y adolescencia, de contar con un sistema especializado en los temas de responsabilidad penal. Señor secretario, por favor, algo pasa que no pasan las diapositivas. Estamos escuchando a la asambleísta Encarnación Ducci, presidenta de la Comisión Ocasional de Niñez, encargada de elaborar este proyecto de código que en este momento se debate. La presentación de la presentación la lleva a usted, si está bien preparada. No tenemos control sobre estos documentos. Les contamos que nos encontramos en el primer debate del proyecto de código orgánico para la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Les vamos a resumir brevemente lo que expuso Sara Oviedo, coordinadora nacional de la coalición nacional contra el abuso sexual, mientras se soluciona el inconveniente técnico con la asambleísta Encarnación Ducci. Sara Oviedo señaló que el proyecto de código plantea una nueva hoja de ruta, la misma que debe cumplirse de acuerdo a lo planeado durante las discusiones. Mostró su predisposición para participar en el proceso de construcción de la norma. Indicó que es necesario abrir el debate a las diferentes vertientes con el fin de obtener las mejores ideas que se puedan plasmar en la propuesta. Mostró también su preocupación por la vigencia del código ocasional de niñez, de la comisión ocasional, cuya permanencia culmina el próximo 31 de julio. Indicó, sugirió que sea la misma comisión ocasional la que culmine con el proceso hasta la aprobación de la nueva norma. Sí, para contarles un poco que como parte de toda esta discusión que tiene que ver con el código de la niñez y adolescencia, se instaló la Asamblea Nacional en esta comisión general para recibir a varios representantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en los temas de niñez y adolescencia. Y en primer lugar fue recibido Manuel Martínez, coordinador del Pacto por la Niñez y Adolescencia y Compromiso por la Niñez y Adolescencia, señalando que este es un proyecto de gran importancia para la niñez en general, que el Ecuador siempre ha sido pionero en temas de derechos de niños, niñas y adolescentes y que se debe seguir construyendo un código mejor. También fue recibida Efigenia Witte, la Coalición contra el Abuso a Niños, Niñas y Adolescentes. La Coalición contra el Abuso a Niñas y Adolescentes está conformado por afectados y sobrevivientes de violencia sexual. Señaló que se quiere impulsar la participación de todos los actores principales en este proceso, que el código ha sido aplaudido, el actual código ha sido aplaudido internacionalmente, pero que durante los últimos años sufrió cierto debilitamiento porque se promulgaron otras normas que fueron regresivas. Es por ello que ahora es la oportunidad, dijo, para mejorarlo. Pero hubo más intervenciones, Ricardo, a lo largo de esta Comisión General. Claro que sí. Otra de las exposiciones fue la de Mauricio Bonifaz, del colectivo Compromiso para la Niñez y Adolescencia. Sostuvo que la atención de niños, niñas y adolescentes es una prioridad, por lo que se necesitan las reformas que viabilicen el cuidado y protección de sus derechos. Expuso algunas cifras. Actualmente, 2,6 millones de niños viven en situación de riesgo. En la actualidad, al menos 6 millones de niños o al menos 6 niños podrían fallecer diariamente si no se garantizan sus derechos básicos. La desnutrición crónica es una de las principales causas de muerte de los niños. Por otro lado, Ecuador tiene la tasa de embarazos adolescentes más altos en América Latina. Según el Consejo de la Judicatura, entre el 2014 y 2017 se reportó el mayor número de casos de violencia contra los menores de edad. Explicó además que más de 13 mil menores de edad que residen en centros de acogida están en situación de riesgo. Finalmente, en Ecuador, cada dos días, un niño, niña o adolescente sufre de abuso sexual. De ahí que la cifra de riesgo se disparó en más del 600% durante la pandemia derivada del COVID-19. Fue parte de la exposición de Mauricio Bonifaz. Así es, estamos haciendo este recorrido por las intervenciones durante la Comisión General. Mientras se... ...presentación de tal manera que podemos dirigirla desde Secretaría. Perfecto, estamos esperando entonces que se solucione este inconveniente técnico para que la asambleísta continúe como ponente de este informe. Hasta que esto ocurra, les comento que también estuvo María Alejandra Almeida, quien es especialista de incidencia y políticas públicas de World Vision Ecuador, integrante del equipo técnico del colectivo Compromiso por la Niñez y Adolescencia, quien hizo un llamado a proteger a la niñez frente a la violencia en la tecnología y la comunicación, en el trabajo infantil. Ya tenemos en la imagen, la asambleísta ya se está alistando, entonces, para continuar. Por favor, para las diapositivas, estamos ya avanzados en el tema de participación. Continúa entonces de inmediato la intervención de la asambleísta Encarnación Duchi, quien está haciendo la presentación como ponente de este informe para debate sobre la propuesta del Código a Niñez y Adolescencia. Estamos entonces atentos a que continúe con su presentación. Ya, de ahí podemos iniciar, señor secretario. Bueno, muchísimas gracias y mil disculpas por el percance que hemos tenido en este momento. Sin embargo, quisiera continuar con la presentación del informe de este código. Para continuar, pues, tengo algunos datos estadísticos sobre la situación de la niñez y adolescencia. Por favor, señor secretario, para que pase la siguiente diapositiva. Sin embargo, sí es importante mencionar y hacer una relación para elaborar propuestas de leyes y también políticas públicas y programas. Siempre considerar el porcentaje de la población que existe a nivel nacional, que es el 35% de la población nacional. Eso significa que 6 millones aproximadamente son niños, niñas y adolescentes. De la misma manera, en la siguiente diapositiva, pues, tenemos el porcentaje por edades. También es importante considerar que el 28% de niños, niñas y adolescentes tienen entre 0 a 4 años, el 39% de 5 a 11 años y el 33% de 12 a 17 años. La siguiente, por favor, señor secretario. Asimismo, a continuación, hemos hecho un enfoque general de la situación de derechos en relación a estos grupos que establece el mismo Código de la Niñez y Adolescencia y también la Convención sobre Derechos del Niño. La situación en los derechos de supervivencia, sobre todo, que hacen referencia al tema de la nutrición o desnutrición, que está, pues, en la siguiente lámina, señor secretario, que existe, pues, el 23% de desnutrición, que en niños menos de 5 años, el 27.20% tienen desnutrición crónica y menos de 2 años tienen desnutrición crónica el 49% de niños y niñas. De la misma manera, en la siguiente diapositiva, se hace un enfoque general de la situación en los derechos a desarrollo. En educación inicial solamente existe el acceso del 33%, no tienen acceso a educación inicial, el 77%. En educación básica tenemos el 96% de acceso y en el año 2019 lamentablemente desciende al 95%. Y el acceso a internet, que es también importante, sobre todo por el escenario actual que presenta, tenemos que el 50 y con acceso a esta herramienta solamente el 52% de niños, niñas y adolescentes y el otro 48% sin acceso. Esto, pues, como conclusión, podemos darnos cuenta en qué condiciones están aquellos 48% de niños, niñas y adolescentes, sobre todo hoy que están recibiendo, entre comillas, educación virtual. En el tema de los derechos de protección especial, sobre todo, pues, el maltrato es muy alto, el porcentaje y sobre todo va en aumento también, que es preocupante. El 26% de niños, niñas y adolescentes sufre maltrato. En el 2010, en el 2015, el 63% en edades de 8 a 17 años. Orvision establece también que el 23% sufre bullying, 7% ciberacoso, perdón, 55% acoso escolar, 26% tratos violentos. De la misma manera, pues, pase, sí, sería tan probable, señor secretario, por favor, que pasemos en diapositiva. Es importante también mencionar este dato sobre trabajo infantil, que existe un incremento de trabajo infantil. Por decir, en el 2015 había 4%, en el 2016 se incrementó al 6%. En el área urbana existe el 3%, en el rural del 16%. Y en edades de 5 a 14 años, de adolescentes y de niñas, niños también estudian y trabajan, y además, pues, 50% son hombres, 50% son mujeres. Estos son datos del 2015 y del 2016. Hoy estamos en el 2019, sin embargo, pues, la evidencia y la realidad es aún más lamentable. Por favor, señor secretario, pasando a la siguiente diapositiva, es importante también conocer datos sobre relaciones familiares. Existen hogares nucleares del 54%, hogares monoparentales del 8% en el 2000 y el 12% en el 2015. Se ve que va en aumento la situación de sus madres, la separación de sus madres, 65%, 7% de los padres fallecieron, 7% son migrantes. Importante dato también de que 17,453 pensiones alimenticias mensuales tienen un promedio de 30 dólares y el 84% son pensiones menores a 129 dólares. El otro tema importante, Ecuador registra 954,965 hijos beneficiarios o niños, niñas y adolescentes que reciben pensiones alimenticias. Por favor, señor secretario, a la siguiente lámina, el tema de adoptabilidad, sobre todo el tema de adopciones que se encuentra en el libro 2, ha sido un tema debatido ampliamente porque han existido propuestas. Es por ello que, por ejemplo, hoy mismo tenemos en condiciones de adoptabilidad 14 con rango de 0 a 4 años, 68 con rango de 5 a 9 años, 96 con rango de edad de 10 a 15 años, 46 con rango de edad de más de 16 años. Es importante estos datos, sobre todo porque en base a esto se han hecho las reformas para establecer términos adecuados, términos eficientes, sobre todo para que se pueda desarrollar el proceso de adopción. En la siguiente lámina, por favor, señor secretario, vale la pena de forma general, aunque ya en las comparecencias igual han hecho alusión y siempre lo venimos también estableciendo, que las bases legales siempre tienen que ser aquellos instrumentos que establezcan la doctrina de protección integral, entre ellos pues la Constitución de la República, que es de avanzada en derechos, la Convención sobre Derechos del Niño, que ya nos ha puesto inclusive algunas observaciones, las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño y el Código de la Niña y Adolescencia del 2003 ha sido una base importante, sobre todo porque es calificado y se ha dicho en muchas ocasiones y en la realidad es de que fue un instrumento de avanzada reconocida a nivel de América Latina y a nivel del mundo. La siguiente, señor secretario, en donde pues es importante resaltar al menos estos dos artículos de la Constitución, el 341, en el que en la Constitución del 2008 sí se deja establecido un Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral de la Niña y Adolescencia que dice que será el encargado de asegurar el ejercicio de derechos de niños, niñas y adolescentes. Será parte de este sistema instituciones públicas, privadas y comunitarias. Lamentablemente en la Constitución del 2008, a pesar de que se deja establecido este sistema especializado, no se desarrolla ampliamente cuáles son los órganos y cómo va a funcionar y eso es lo que hemos hecho también en esta propuesta de reforma. Igual el 175 de la Constitución siempre lo hacemos referencia porque este habla de la especialidad y de la especificidad que tiene que existir tanto en la administración de justicia cuanto en la aplicación de las políticas públicas. El siguiente, la siguiente diapositiva en el que están pues la convención es importante resaltar que fue pues declarada o adoptada en 1989 por las Naciones Unidas, ratificada por nuestro país en el año de 1990, después en la Constitución del 2008 también ya ha adoptado importantes recomendaciones de esta convención y en base a esta Constitución del 2008 pues se elaboró y se aprobó el Código de la Niñez y Adolescencia con una estructura bien avanzada, digamos, con un sistema especializado. La siguiente diapositiva pues habla sobre el Código de la Niñez y Adolescencia, reiterar de que al inicio y comentar con ustedes, señores asambleístas, siempre había la preocupación y se decía que sí tenemos un Código de la Niñez y Adolescencia que es de avanzada, que sí tenemos un sistema nacional descentralizado, que sí contamos con consejos cantonales de protección de derechos de la niñez y adolescencia, conjuntas cantonales, pero en realidad no fue así porque ya a través de las diferentes reformas pues ya no contábamos con estas instituciones importantes. La siguiente diapositiva está pues hablando y haciendo referencia sobre todo las principales recomendaciones del Comité de Derechos del Niño que ha realizado a nuestro país, principalmente las observaciones realizadas en el año 2017, en el que establece el incumplimiento del Estado ecuatoriano con respecto a la vigencia del principio de especialidad en todos los asuntos de derechos de niños, niñas y adolescentes. La siguiente diapositiva igual establece la segunda recomendación del Comité, la generación y naturalización de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y la limitada acción del Estado en la prevención de estas conductas. De todas las recomendaciones, principalmente de estas cuatro que establece el Comité de Derechos del Niño, pues lo hemos tratado de acoger y acoplar para dar respuesta en esta reforma al Código de la Niñez y Adolescencia. Igual la siguiente diapositiva está la recomendación tres y en la siguiente está la recomendación cuatro, pero sin embargo en síntesis siempre mencionar de que la preocupación del Comité de Derechos del Niño es de que se ha perdido el tema de especialidad, de que no existen las instituciones especializadas correspondientes que existían en el 2003 y sobre todo que decía que le preocupa el tema de que el enfoque intergeneracional haya perdido o haya eliminado el enfoque de protección especializada. La siguiente diapositiva, en la siguiente diapositiva pues vamos ya a dar a conocer de forma general cuál es la propuesta del Código de la Niñez y Adolescencia, mencionar de que consta de cuatro libros, por favor la siguiente diapositiva señor secretario, necesitaríamos pues de mucho tiempo inclusive para ir haciendo el debate por libros, sin embargo pues hoy estamos debatiendo de esta manera, es por ello que más bien comparto con ustedes señores asambleístas de que el actual Código, la propuesta del actual Código es de 672 artículos, son 36 disposiciones entre generales, reformatorias, derogatorias, mencionar también de que los 196 artículos son artículos sustituidos en relación al Código del 2003, los 409 artículos son artículos nuevos incluidos, 67 artículos del Código del 2003 se mantienen principalmente en temas relacionados con derechos, en temas del libro 2 de las instituciones familiares, y bueno son 67 artículos que se mantienen, que también ha sido debatido, sin embargo después del debate pues se ha definido y se ha decidido de que tienen que mantenerse como está vigente actualmente. En la siguiente diapositiva están pues los nombres y la estructura misma del Código de la Niñez y Adolescencia, el libro 1 pues que habla de principios, derechos y garantías, el libro 2 derechos de las niñas, niños y adolescentes a sus relaciones familiares, anteriormente decía niños, niños y adolescentes en sus relaciones de familia, hoy se ha incorporado inclusive como derechos de los niños, niñas y adolescentes. En el libro 3 está el Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, quizá este es el libro que más se ha debatido y existen artículos que se han incorporado, sobre todo porque se ha tratado de restituir o de conformar un ente y órganos dentro de este sistema de protección. Y el libro 4 que habla del sistema de responsabilidad penal de adolescentes y justicia especializada. En el libro 1, la siguiente diapositiva, señor secretario, en el libro 1 que habla principios, derechos y garantías, se han tratado, si podría pasar por favor señor secretario, en este libro 1 lo que se ha tratado es de, se ha hecho una revisión de todos los derechos, sin embargo se han incorporado muchos de ellos. He aquí las principales innovaciones en este libro 1, sobre todo comentar con ustedes de que en relación a este libro 1, no existían reformas, propuestas de reformas presentados formalmente por los señores legisladores como propuestas legislativas, ha sido trabajado más este libro con las organizaciones de la sociedad civil y las diferentes propuestas que han realizado los señores miembros de la comisión. Pero en el libro 1 lo que se establece es la más, con énfasis en la doctrina de protección integral, se establecen los derechos, se establecen las garantías. Se está, aún no por favor señor secretario, si podría retroceder. También se incorporan principios, los principios de desarrollo integral, la aplicación del interés superior del niño o niña, celeridad y oportunidad, los principios de especialidad y especificidad, la suficiencia de recursos y sobre todo la no regresividad de derechos. Estos principios están pues desarrollados, están definidos en la propuesta que presentamos. Y también los enfoques han sido importantes, sobre todo se ha incorporado en los enfoques de derechos humanos, el enfoque de género, el enfoque de generación, el enfoque de la diversidad y en todo el ancho del código, pues el enfoque restaurativo, principalmente el enfoque restaurativo en el libro 4. En la siguiente diapositiva están, señores asambleístas, los principales derechos incorporados, estos derechos son nuevos, están dentro de los cuatro grupos mismos que establece el Comité sobre Derechos del Niño y el actual Código de la Niña y Adolescencia. Es por ello que estos que estamos presentando como el derecho de acceso prioritario a la alimentación suficiente y de calidad, al servicio de salud y de medicamentos y tratamiento en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, a no ser discriminado por su orientación sexual y otros, pues son incorporados en este código. De la misma manera, en cuanto a los derechos al desarrollo, los derechos a la protección también, que están en la siguiente diapositiva. En la protección especial, sobre todo, se ha incorporado algunos derechos que no están hoy mismo constando en el Código de la Niña y Adolescencia y también los derechos de participación, que está pues en la siguiente diapositiva, sobre todo en los derechos de participación en el actual Código de la Niña y Adolescencia, pues es muy reducido. Más bien, en este tema, pues agradecer sobre todo a los representantes y organizaciones de la sociedad civil, que en base a la información que ellos tienen, pues han podido realizar esta propuesta y se ha incorporado estos derechos de participación, como por ejemplo participar en la vida familiar, participar activamente en las políticas públicas que se establece, participar en el sistema educativo, hacer consultados, derecho a petición de participación, el derecho a participar en el ciclo de la política pública. Con este grupo de derechos de participación, pues sí, queremos darle un enfoque más ciudadano, más de sujeto activo de derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. En la siguiente diapositiva se establecen las garantías que son desarrolladas en este libro, se establecen las garantías de política pública, de promoción de derechos, la garantía de política de protección y atención, la garantía de reparación y restitución, y la garantía de restitución de los derechos. En la siguiente diapositiva, pues comenzamos con el libro dos. En todo caso, el libro uno, pues más bien siempre listos para acoger las observaciones que puedan plantear por cada uno de ustedes y también por las diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil. De pronto podemos desarrollar ahí un poco más el tema de derechos, el tema de derechos de participación y de protección especial. En el libro dos, que habla sobre derechos de las niñas, niños y adolescentes a sus relaciones familiares, la siguiente diapositiva, por favor, aquí están las principales innovaciones. En el libro dos, en las relaciones familiares, básicamente los principales temas que contiene este libro, pues es el tema de alimentos que se conocía hasta el momento y que se sigue conociendo así, que hoy lo planteamos que sea el régimen de protección económica, tema de tenencia, parte a potestad, visitas. En todo caso, las principales innovaciones son, por ejemplo, el establecimiento de normas claras para limitación, suspensión o privación de la patria potestad, la tenencia, el régimen de visitas y el régimen de protección económica, hoy llamada como alimentos. El cambio de visión de responsabilidad de las niñas, niños y adolescentes dentro de sus familias, el proceso de adopciones, se ha hablado mucho y sobre todo se establece procesos de adopciones ágiles, se reubica los procedimientos relacionados con suspensión y pérdida de patria potestad, se reemplaza, decía el término pensiones alimenticios por régimen de protección económica. La siguiente diapositiva, por favor, señor secretario. En el régimen de protección económica y comento con ustedes, señores asambleístas, de que la comisión, a pesar de que existían algunas propuestas sobre el tema de pensiones alimenticias, como lo reconocemos hoy mismo, algunos proponían que sea hasta los 23 años, otros los 24 años, y así había propuestas. Sin embargo, la comisión no ha debatido ampliamente esta propuesta, más bien lo que ha hecho es acoger la propuesta presentada por el MIES que establecía de que sea hasta los 24 años, siempre que demuestren que se encuentren cursando estudios en cualquier nivel educativo, que les impida o dificulte dedicarse a una actividad productiva y carezca de recursos propios y suficientes. Recordemos que hasta los 18 años son adolescentes y a partir de los 19 años son adultos. Sin embargo, el código ya establece las pensiones alimenticias, por ejemplo, y hasta los 21 años para personas adultas. Es por ello que este tema está para el debate y, pues, más bien siempre listos a escuchar lo que se proponga. El otro tema, la siguiente diapositiva, por favor, el tema de adopciones. Mencionar de que existían algunas propuestas, inclusive de miembros de la comisión, de la asambleísta Gabriela Larréatigui, de la asambleísta Franklin Samaniego también, y algunas propuestas. Es por ello que más bien se ha trabajado también ampliamente, inclusive con los especialistas y quienes son responsables hoy mismo del tema de adopciones dentro del Ministerio de Inclusión Económica y Social. En la siguiente diapositiva podemos ver un procedimiento más ágil dentro de la fase previa, la fase administrativa, la fase judicial y, sobre todo, la fase post-adoptivo que tiene que existir de acuerdo a cómo hoy mismo funciona. Sin embargo, con la propuesta que hoy estamos haciendo, se tiene previsto de que más o menos en un año se podría concluir el proceso de adopciones, siempre resaltando también de que se tuvo minucioso cuidado de que se garantice los derechos de la niñez y adolescencia, tener una familia y también siempre garantizando y acogiendo los principios de adopción plena y las repercusiones que ésta amerita. En el siguiente diapositivo, pues estamos ya hablando del libro 3 del sistema. El libro 3 es del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia. En la siguiente diapositiva, pues está un concepto de lo que es un sistema nacional descentralizado, que es un órgano, que es el conjunto articulado y coordinado de órganos, instituciones, entidades y servicios públicos, privados o comunitarios que definen, coordinan, integran, ejecutan, supervisan, evalúan y controlan el cumplimiento de la política de protección integral, planes, programas, medidas, especiales, acciones y cualquier otro medio destinados a garantizar el ejercicio de exigibilidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esa es la definición del sistema y en base a esta definición proponemos un sistema nacional descentralizado para niños, niñas y adolescentes, que está en la siguiente diapositiva y que se define en los diferentes órganos. Tenemos los órganos de definición, coordinación, evaluación, observancia, control y sanción de las políticas públicas. Este órgano, pues lo proponemos que sea un Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, que defina la política pública de protección integral a nivel nacional y tenga una coordinación directa con el nivel descentralizado, en este caso con cada uno de los cantones. Se había discutido ampliamente de que si anteriormente existían los consejos cantonales para la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, y hoy existen los consejos de protección de derechos que están pues encargados de todos los grupos de atención prioritaria. Sin embargo, la comisión había propuesto de que, inclusive pensando en el tema económico también, de que dentro de estos consejos cantonales de protección de derechos se cree una dirección especializada con técnicos, con personas especializadas y con su respectiva capacitación y que sea esta dirección que pueda hacer la coordinación con el Consejo Nacional. Los organismos de prevención, atención, restitución y reparación, estas son pues todas las instituciones públicas, privadas, comunitarias, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de cooperación internacional, es decir, todos los que tengan planes, programas, proyectos para niños, niñas y adolescentes. Los órganos de participación, tenemos los consejos consultivos de niñas, niños y adolescentes, y los consejos cantonales de protección, consejos consultivos a nivel cantonal, perdón, de niños, niñas y adolescentes. Dentro de los órganos de exigibilidad están las juntas cantonales de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Recordemos que hoy en la mayoría de cantones existen juntas cantonales de protección de derechos, pero no son especializadas de niños, niñas y adolescentes. Hay un estudio presentado por el Consejo Nacional Intergeneracional de cuál es la situación de las juntas cantonales de protección de derechos, y lamentablemente al haber encargado a las juntas cantonales de que dicten medidas administrativas para proteger a derechos de niños, niñas y adolescentes, de mujeres, de adultos mayores, de personas con discapacidad, como que ha distorsionado y no han podido cumplir con el objetivo para el cual fueron creados. Asimismo, los órganos de justicia especializada, las defensorías comunitarias, la defensoría del pueblo, como otro de los órganos de prevención, defensa y exigibilidad de derechos para que se realice pues la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Tenemos también ahí las unidades judiciales nacionales, provinciales y cantonales, las fiscalías especializadas provinciales y cantonales y las defensorías públicas especializadas. Dentro de todo este sistema, reitero, lo que se propone es un órgano rector autónomo independiente con la finalidad de que pueda realizar esta coordinación, seguimiento, observancia, evaluación, articulación de las políticas públicas que se ejecuten a nivel nacional. La siguiente diapositiva, por favor, señor secretario. Bueno, en esta diapositiva están los diferentes órganos, las funciones que tienen cada uno de los órganos, el órgano nacional, el órgano rector de política pública, de protección integral, pues estamos proponiendo que sea un órgano paritario representado por el Estado y de la sociedad civil también. La siguiente diapositiva, por favor, en esta diapositiva lo que podemos es visibilizar los diferentes órganos, tanto de política pública, de ejecución y de exigibilidad de derechos. La siguiente diapositiva, por favor, señor secretario. La siguiente, por favor, esta parte he mencionado también de forma general el órgano rector del sistema que se propone un consejo nacional. en el informe establecía claramente de que en este tema se dio pues debates muy importantes, sobre todo por cómo está actualmente la constitución de la república, cómo están funcionando los consejos nacionales para la igualdad a través de la ley de los consejos nacionales para la igualdad. Se proponía de inicio y queriendo ser un poco más, más justos, digamos, de que sea, se cree un órgano constitucional autónomo para que pueda hacer el seguimiento, control, articulación de las políticas públicas, pero luego ya analizando sobre todo la situación constitucional y legal, pues se acordó de que sea este órgano, órgano, órgano legal constituido por este código de la niñez y que tenga su autonomía correspondiente. Y el libro cuatro que habla sobre el sistema de responsabilidad penal y justicia especializada. De la misma manera, pues en este tema es importante resaltar, por favor, la siguiente diapositiva, señor secretario. Es importante resaltar porque actualmente existen datos generales de que 365 adolescentes con responsabilidad penal se encuentran en los 11 centros de atención integral y 258 adolescentes se encuentran con medidas no privativas de libertad. Las causas más recurrentes que cuentan con medidas socioeducativas privativas de libertad son por tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, por violación, por abuso sexual y por robo. Un tema importante y sobre todo que se ha analizado el objetivo de la observación 24 del Comité sobre Derechos del Niño, que fija una edad mínima de responsabilidad penal apropiada y garantiza el tratamiento adecuado a los niños, niñas y adolescentes como antes y después de esta edad. En este sentido, la propuesta de la comisión, por ejemplo, en este libro cuatro, se sube la edad de responsabilidad penal de 12 a 14 años y se baja de 8 a 4 años las penas de privación de la libertad. Este es un asunto importante que sí amerita también el debate, sin embargo, pues nuestra propuesta responde al objetivo de la observación 24 del Comité sobre Derechos del Niño. En adolescentes que cumplan 16 años de edad tendrán medidas socioeducativas privativas y no privativas de libertad, los de 14 años medidas no privativas de libertad y menos de 14 años tendrán medidas de protección. La siguiente diapositiva, por favor, señor secretario, aquí igual hemos tratado de anotar las principales innovaciones de este libro cuatro del Código de la Niña y Adolescencia, en el que se establece una inclusión del enfoque restaurativo con mayor énfasis en este libro cuatro, a pesar de que también está en los demás libros de este Código. El incremento de la edad mínima a efectos de responsabilidad penal, lo he manifestado. El fortalecimiento de la justicia especializada a través de la creación de fiscalías especializadas, jueces especializadas y todos los órganos de justicia especializados, tal como manda inclusive la constitución. La flexibilización de las condiciones para modificación de medidas, el régimen de cumplimiento de las medidas socioeducativas, la privación de libertad como última opción, sea medida cautelar o socioeducativa privativa de la libertad. Y la regulación especializada en casos de delitos sexuales que involucran a adolescentes. Este libro cuatro igual ha sido pues trabajado conjuntamente con los representantes de la subdirección de que está hoy mismo pues manejada por el SNAIC. Han habido inclusive nos han contado las experiencias y cómo viene funcionando actualmente y pues sobre todo incorporar las recomendaciones que realiza el Comité sobre Derechos del Niño, sobre justicia penal especializada para adolescentes infractores. La siguiente diapositiva, señor secretario. Bueno, en esta diapositiva igual está pues prácticamente reiterando lo que había manifestado en la justicia especializada. En la justicia especializada pues se crean todos los servicios de justicia especializada, la judicatura, la fiscalía, la defensoría pública y el cuerpo pericial civil especializado. Se integran las reglas de prohibición de administración de justicia basada en discriminaciones o estereotipos. Se articula la relación entre violencia contra la mujer y la violencia contra la niñez y adolescencia. Asimismo pues comprende estas diferentes instituciones como justicia especializada. Se incorporan los principios de debida diligencia reforzada por el Estado. La justicia restaurativa para adolescentes en conflicto con la ley penal. La justicia especializada para la protección integral de derechos y procedimientos especializados y expeditos sobre todo. En este libro cuatro importante mencionar también de que se ha tratado de establecer procedimientos más ágiles sobre todo y también un análisis amplio tanto en el libro dos y en el libro cuatro de las diferentes reformas que se tienen que realizar a los otros cuerpos legales. porque si bien es cierto en las reformas al código de la niñez y adolescencia pues muchos de estos temas fueron fueron pasados a otros a otros códigos sin general de proceso sobre todo en el tema de procedimientos. Sin embargo pues aquí lo hemos tratado siempre de de establecer procedimientos especializados y expeditos en cuanto a temas administrativos y también en este libro cuatro. La siguiente diapositiva señor secretario solamente para para decirles pues muchísimas gracias a cada uno de ustedes realmente es es el tiempo un factor que que impide tendríamos que hacer de pronto debates o exposiciones por cada uno de los códigos sobre todo considerando que es un código amplio considerando de que inclusive el trabajo mismo ha sido amplio sin embargo considero de que con esta con esta exposición es un breve enfoque un breve un breve análisis y síntesis de de qué es lo que contiene el código de la niñez y adolescencia para finalizar señor presidente vale la pena siempre recalcar y resaltar la preocupación que existe de la de la sociedad civil que es lo que va a pasar después y si sería honroso sobre todo para la asamblea nacional que seamos seamos nosotros sea esta asamblea nacional que pueda aprobar un código de la niñez y adolescencia de avanzada sobre todo que podamos retomar aquellos temas que han sido de alguna manera eliminados en las diferentes reformas y de una vez por todas pues podamos volver a a dar un ejemplo si es posible a nivel de otros países a nivel de américa latina a nivel de otros países del mundo con las propuestas de reforma que lo estamos planteando que han sido pues participativas y sobre todo con el análisis siempre de las recomendaciones del comité sobre derechos del niño en la participación de la academia también importante y la experiencia de aquellas personas de la sociedad civil que han estado inclusive presentes en la elaboración en el proceso de elaboración del código de la niñez y adolescencia del año 2003 muchas gracias señor presidente señoras y señores asambleístas muchas gracias por el tiempo también siempre listos a escuchar las observaciones sin duda existan muchas observaciones todo proceso pues tiene que ir sumando tiene que ir surgiendo y siempre estamos pues para buscar ese punto medio muchas gracias señor presidente gracias asambleísta por la importancia de este de este debate hemos permitido que se haga un poco más extenso lo normal su intervención como ponente de este importante tema para el país además de que es un tema bastante amplio vamos a empezar el debate como hemos tenido como normativa de que se empiece dando la palabra a los miembros de la comisión en la cual se está debatiendo esta ley así que empezamos con el debate en la cual se está debatiendo la palabra a los miembros de 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 la